Para ti que me sientes tan tuyo, para ti que al mirarte descubro El amor en tus ojos desnudos, latidos profundos de dos corazones Para ti que en las noches me sueñas, para ti que en tus libros de escuela Siempre llevas tu fotografía, la miras y piensas que estoy a tu lado, va esta canción Para ti que soy tuyo, tuyo sin dudar, para ti que eres mía, mía nada más Esta canción habla de amor, esta canción que habla de dos Nunca antes había sentido lo que siento por ti Nunca antes había querido como te quiero a ti Para ti que has cambiado mis días, para ti mi princesa prohibida Para tu mejor de mis años, quisiera pasarla en tu compañía y va esta canción Para ti que soy tuyo, tuyo sin dudar, para ti que eres mía, mía nada más Esta canción habla de amor, esta canción que habla de dos Nunca antes había sentido lo que siento por ti Nunca antes había querido como te quiero a ti Para ti Esta canción escribí, para ti, para que en las noches me sueñas, para ti Porque eres mi dulce amada, para ti, la dueña de mi corazón, para ti Y hoy te dedico mis versos, para ti, que canto de corazón, para ti Yo quiero ser solo tuyo, para ti, tuyo siempre mi amor, para ti Y al mirar mi fotografía, para ti Sientes que a tu lado yo estoy, para ti No temas de lo que sientes, para ti Lo mismo yo siempre sentiré Agua, cogerse un macero de sabor Para ti Tú eres la flor más preciada, para ti La que embellece mi jardín, para ti La que ha cambiado mis días, para ti La que me hace feliz, para ti Tú me quieres, tú me amas, para ti Yo te quiero, yo te amo, para ti Yo tengo capullo de alelí, para ti Este solo de trombones, para ti Para ti Para ti Y cero justo Para ti Mucho swing Para ti Porque te quiero, mami Para ti Y sin ti no puedo vivir, para ti El corazón se me agita, para ti Cuando estás cerca de mí, para ti Que eres lo mejor de mis años, para ti Que me has hecho feliz, para ti Te daré lo mejor de mí Te daré lo mejor de mí Que me has hecho feliz, para ti Te daré lo mejor de mí Que me has hecho feliz, para ti Te daré lo mejor de mí Gracias por ver el video.